En el video anterior coloqué el ventilador al revés y me pregunté si había alguna diferencia en el flujo de aire. Así que en el video de hoy vamos a ver si existe alguna diferencia. Bienvenidos a mi canal, yo soy el Noob y hoy vamos a hablar sobre el flujo de aire. Comenzamos. Cuando me compré la PC no tenía ningún ventilador adicional, aparte del fan cooler del procesador. Lo que hacía era destapar la PC para que respire, pero me cansé de eso y me compré un ventilador normal. Pero no sabía si había alguna posición en específica, por lo cual me informé con Google. Y me enteré del fenómeno llamado Airflow, o flujo de aire. Que explica la mejor forma de colocar los coolers, porque sí, se precisaba más de un cooler. Así que compré otro para poder hacer mi flujo de aire. Y ahí estaba yo, intentando descifrar cómo hacer un flujo de aire. Coloqué un cooler en el costado, entrando aire, y el otro atrás, también metiendo aire. Y no le di importancia a las temperaturas. Pero hoy, voy a darle importancia a las temperaturas. Así que decidí hacer pruebas estresando mi PC con el benchmark de GTA V. Y dejando reposar la PC durante 5 minutos en cada prueba. Y estas son las pruebas que hice. Sin ventiladores, la PC, con una temperatura de reposo de 38 grados, llegó hasta los 50 grados. Pero luego, prendí los ventiladores y puse los dos ventiladores en push. Es decir, los dos entrando aire. Y me dio aproximadamente unos 38 grados de reposo y 48 en estrés. Después, hice la configuración push and pull. Significa que un ventilador está entrando aire y el otro está sacando. Es el flujo de aire correcto y el más normal que utiliza todo el mundo. Y con este, me dio unos 38 grados de reposo y 47 grados estresados. La temperatura de la gráfica no varió mucho. Pero en el caso que tuviéramos más ventiladores, por ejemplo, 3 ventiladores frontales y uno trasero, sería el mejor flujo de aire para nuestra PC. Y que onda amigos del canal de Mr. Noob, yo soy Rodward y me tocó dar las conclusiones. Como pudimos ver en los benchmarks, la temperatura que alcanzó la PC es de unos 58 a 60 grados, eso sin ventiladores. Cabe aclarar que esas temperaturas no son del tanto aceptables, ya que puede causar estrangulamiento térmico. Pero bueno, con dos ventiladores puestos en reposo, alcanza una temperatura de más o menos 38 grados. Y cuando la ponemos a trabajar, alcanza unos 50 grados. Esto ya es un poco más aceptable, ya que los 50 grados es todavía más aceptable que los 60. Además de que tenemos el push and pull, que es que un ventilador de la parte frontal meta aire y el ventilador de la parte lateral lo expulse. Y esas serían las conclusiones. Si quieren saber más sobre este tema del hardware, pueden pasarse igual por mi canal. Y no olviden suscribirse a Mr. Noob, se ve que le echa bastante ganas a sus videos. Así que volvemos con él. Bueno, gracias a Rodward por aparecer en este video. Y ahora, ¿cómo traes el flujo de aire en tu PC? Déjamelo en los comentarios. Chau.